yo quedé en el ejercicio 8 de tarea hagan ustedes el 9 tarea para la próxima semana que si la vamos a revisar y el ejercicio 10 tiene un toquecito ahí diferente es con raíces pero por es de ubicar números en las raíces por primera vez con números negativos la idea es la misma pero como ya hicimos de eso la semana entrante vamos a hacerlo para que vean que el toque con negativo no cambia en nada pero para hacer de otras cositas ahí una consulta dirás que soy ignorante en esas raíces que son negativas adentro como hace uno para la calculadora para sacar la raíz cuadrada negativa no sé tal vez me explique usted tranquilo entendí lo que me quiso decir eso haga todo en positivo nada más le pone negativo al final eso es todo ah ok listo hago todo positivo negativo y nada más le pongo el negativo al final sí exactamente gracias sí con gusto eso sí ese ejercicio días que está ahorita en pantalla ese es 18 ese ese cómo se llama ese me lo dejan a mí para la próxima semana solo el 9 entonces solo el 9 sí exactamente por ahora saludos a Sophie saludos a mis estudiantes Sophie esa es Sophie no sé si la ven en cámara bueno vaya ahí ay sí ahí se veía es de los faragones y este es el gordo gordito y ahí anda la otra pero no quiere entonces para que los conocieran ok vamos ahí entonces el ejercicio 9 le toca a ustedes hacerlo eso es lo que vimos en clase el 10 me lo dejan a mí para la próxima semana y vamos a hacer el ejercicio 11 para hacer el ejercicio 11 ustedes tienen que tener a la mano porque yo no lo puedo proyectar no sé si no se me no vamos a poder observar las dos cosas tienen que tener a la mano lo de las cantidades grandes y las cantidades pequeñas entonces vamos a ver aquí cómo es el asunto dice que cuántos megas hay en dos gigas entonces vamos a ver cómo se hace este ejercicio insisto tienen que tener la tabla si no la tienen no van a entender la tienen sí a la mano ok dos gigas hay que pasarlo a me perdón y a megas porque cuánto dice cuántos cuántos gigas o cuántas megas hay en dos gigas ubiquémonos en este momento usted está en gigas megas está por encima o por debajo de gigas por debajo será muy bien sí correcto si usted se fija está por debajo en gigas qué potencia aparece 10 a la qué 10 a la 9 10 a la 9 muy bien y en megas qué aparece 10 a la 6 muy bien vea que yo vamos a ver aquí donde voy a subrayar es donde yo estoy donde yo estoy voy a bajar claramente porque quiero llegar a megas la pregunta del milenio para ustedes cuando bajo multiplico o divido multiplico muy bien pero no multiplico lo que me da la gana tiene recuerde que tenía una ciencia y la ciencia era sencillo agarrábamos el 10 en este caso y restábamos los exponentes siempre el exponente mayor menos el menor ¿qué nos queda? 10 a la qué 3 correcto 10 a la 3 usted sabe que colocar 10 a la 3 cuando el 3 bueno mejor dicho cuando este número es positivo es colocarle al número que tengo que en este caso son 2 Newton bájese ese 2 colocarle 3 ceros a la derecha a la derecha de 2 entonces esta es la opción correcta repito cuando es multiplicar y ese 3 le agregamos esa cantidad de ceros hacia la derecha de la cantidad que tenía ¿estamos claros? lo único que no entendí es dónde sacó el 2 profe déjale el enunciado 2 gigas dice ah correcto la cantidad nunca la vas a tener que adivinar Dios guarde siempre va el enunciado siempre va a decir algo ¿de acuerdo? vamos a ver aquí ponga la atención a este ejercicio no porque sea difícil no por eso todo es hablado que tiene ahí sino porque es de aquellos que tienen un detallito especial dice así un microscopio en un aparato que permite observar objetos muy pequeños y que se haya fuera del límite de la resolución del ojo humano si se observa por medio de un microscopio una bacteria que mide 5 micrómetros entonces su tamaño equivale metros a ojo aquí Janey lo que te acabo de decir nunca vamos a tener que adivinar nunca vamos a tener que adivinar siempre me lo van a decir ¿cuál es la cantidad con la que yo quiero trabajar? 5 micrómetros sí correcto micrómetros el símbolo de micro de micro es el siguiente vamos a poner ya se los pongo no es una letra común y corriente como la que nosotros conocemos es esta de acá se llama mu y micrómetros se refiere a esto vea que este yo quiero llegar a metros porque me piden que a cuántos metros equivale vamos a ver aquí quiero hacer una salvedad cuando a mí me piden lo que sea digamos la unidad que me den la que me den para bretear pero me piden pasarlo a una unidad básica ¿cuáles son las unidades básicas? esta M como acabo de decirlo significa metros ¿qué otras unidades básicas conozco? esas las habíamos mencionado en clase el litro que lo simbolizamos con L y el gramo lo simbolizamos ¿con qué? entonces eso tengo que tenerlo en cuenta ahora ¿por qué es tan importante? porque independientemente de la unidad básica que me den aquí tengo digamos aquí te tendría la tablita para arriba son todas las cantidades grandes ¿cuáles son las cantidades grandes? todas las que tengan potencias positivas cantidades grandes y para abajo de ese punto medio por decirlo de alguna manera están todas las cantidades pequeñas todas las cantidades pequeñas que son las que usted ve con exponente negativo entonces aquí de hecho este la voy a colorear de otro para que se acuerden muy feo Manu esa que está ahí aquí vamos a obtener la unidad básica la unidad básica la unidad básica como le repito ya sea metro litro o gramo por supuesto que para nosotros en este momento es metro pero que es lo importante de la unidad básica que la unidad básica no aparece en la tabla eso es lo que yo tengo por eso estoy explicando la potencia de la unidad básica es 10 al acero y tengo que tener cuidadito ahí estamos por ahí chicos ok busquen micro micro es una unidad pequeña busquen micro en la tabla y me dicen 10 a la cuánto es 10 a la menos 6 10 a la menos 6 muy bien y vea que yo quiero pasar según el problema de micro a metros voy a subir cuando yo subo multiplico o divido debería dividir debe ser lo contrario del otro correcto muy bien voy a dividir ahora por quién por quién voy a dividir como aquí es 10 a la 0 y voy para arriba este 5 que en este caso recuerde que eran 5 lo que nos habían dado aquí lo que dije Jaina que no nos vamos a tener que adivinar agarro el 5 y lo divido por 10 pero no 10 a la menos 6 cuando yo aquí lo traslado lo traslado a la potencia positiva 10 a la 6 obviamente hacer eso en el calculador es un de van a vida sin ti vea que fácil que es usted coloca el 5 imaginariamente el 5 aquí tendría una coma empecemos a hacer lo siguiente vamos a poner de la siguiente manera son 6 este 6 o el número que fuese me indica cuántos ceros tengo que usar voy a contar espacios 1 hacia la izquierda se cuentan cuando se toca cuando se trata de dividir es hacia la izquierda 1 2 3 4 5 6 espera para poner esto en otro lado porque no me quede una otra pregunta 6 voy vellenando con ceros es la B correcto y ahora para ver dónde queda la coma para ver dónde queda la coma porque este queda con coma aquí imagínense que aquí hay una coma y empezamos a contar 1 2 3 4 5 6 aquí va a ir la coma no sé quién fue el que hizo la respuesta correcta porque no me fijé pero sí la respuesta correcta a Érica la respuesta correcta a la B ¿estamos de acuerdo? correcto sí ok cambiamos de área y nos vamos al área de geometría el área favorita de Kimberly ¿verdad King? me encanta me encanta la emoción que yo lo hice como lo hice vamos a ver hagamos este dice que considera el rombo MRQP 15 lo es mala chiquitilla por cierto ahí nos dan esa figurita que ahorita le hacemos el análisis respectivo dice que MQ MQ o sea todo esto mide 12 RP mide 16 y me pide el perímetro del rombo el perímetro del rombo en un rombo todos los lados miden igual entonces el perímetro de un rombo sería 4 por L ¿y quién es L? la medida del lado medida del lado el problema es que yo no tengo el lado del rombo este MQ y este MP eso es lo que en un rombo se llama la diagonal o las diagonales mejor dicho ahora ¿para qué me van a servir? porque ahorita como lo tengo no le encuentro como mucho sentido digamos uno al principio vamos a ver y eso lo expliqué en clase con el rombo la ventaja del rombo es que las diagonales se bisecan o se cortan en dos partes iguales si MQ medía 12 cada pedacito también no va a medir 12 van a medir la mitad y mitad que en este caso es 6 6 RP es todo el grandote pero pasa lo mismo es una diagonal también se cortan en dos partes iguales que en este caso ¿cuánto sería? 8 muy bien 8 pero las diagonales hacen algo más aparte de lo que acabo de decir forman ángulos de 90 grados el que usted quiera vea este que voy a poner un poquito más grueso el contorno yo voy a coger ese puedo coger cualquier otro triángulo porque la ventaja es que en un rombo todos los triángulos esos van a quedar van a medir lo mismo aquí le vamos a poner para variar X porque es lo que quiero averiguar vea que tengo un ángulo de 90 grados tengo esto esto ¿cómo se llama para ese triángulo? aunque esté boca abajo ¿cómo se llama? la hipotenusa aquí no voy a hablar de seno ni coseno ni tangente porque aquí no tengo ángulos o por lo menos no los conozco aquí hablo del teorema de Pitágoras de Pitágoras ando buscando como dijo Erika ahí al fondo la hipotenusa la hipotenusa es como una raíz es 8 al cuadrado si quieren poner primero el 8 si ponen el 6 no importa eso no vale aquí no importa tanto pero separado ¿con qué con qué adentro? cuando es Pitágoras y ando buscando hipotenusias con suma primero hay que resolver esto raíz cuadrada todavía no la toco 8 al cuadrado es 8 por 8 64 6 a la 2 de 6 por 6 que es 36 resuelvo la suma que es 100 y raíz cuadrada de 100 ¿cuánto es? 10 pero eso es el lado de mi rombo a mí no me pedían el lado me pedían el perímetro pero ya sabemos que va a ser 4 por 10 ¿por qué 4? ¿cuántos lados tiene un rombo? 4 y todos los lados miden igual en este caso el perímetro va a ser 40 ¿estamos claros jóvenes? sí me gustan más las clases virtuales entiendo más se le quita uno la vergüenza sí aquí la única que debería tener vergüenza es Tere que llega tarde siempre es la suerte del gato profe ok a mí me da vergüenza pero me tengo que aguantar sí me gusta Tere aquí está el otro gato ahora sí se los voy a presentar el otro gatito esta es la que le falta un ojito qué bonita vaya ¿cómo se llama ella? Emi profe dice mi hija que hola es que anda a la pulpería hola ¿cómo es que se llamaba a su hija? pero es que anda le dijo decir hola pero por no interrumpirle no le dijo nada y ahora la pulpería ahorita ok ahora al final me saluda ok de tarea el ejercicio 14 para ustedes hicimos uno similar en clase entonces esa es de tarea para la otra semana estas tareas y las vamos a revisar para ponerlos a practicar ¿de acuerdo? sí ok vamos con el ejercicio 15 ese sí lo voy a hacer dice así en el plano cartesiano se tienen los puntos a coma y a perdón que es menos uno coma menos tres lo voy a poner aquí más en grandote por si alguien no lo ve o se ve muy borrado y ve uno coma tres de acuerdo con la información dada ¿cuál es la distancia de A? es recuerde que es bueno voy a primero transformar esto ok esos son los puntos y esto de aquí esto de aquí significa segmento segmento que básicamente lo que me están pidiendo es si aquí está y aquí está B cuánto es este segmento o sea cuánto es la distancia ahora quiero aclarar algo con este ejercicio porque tienen un pequeño detalle no complicado sino que es visualmente uno dice siempre va a pasar eso vea que los puntos se parecen mucho en el primero es menos uno coma tres menos tres perdón y en el otro es uno coma tres no es porque tengan que ser los mismos pero con signo distinto eso es casualidad del ejercicio ahí pura casualidad que fueran así pero no es porque tienen que ser así ahora bien cuando a mí me dan dos puntos y me piden distancia yo uso esta formulita que yo se la di en clase es x2 menos x1 al cuadrado y2 menos y1 al cuadrado dentro de una raíz cuadrada y esa es la distancia para cualquier punto no porque no porque en particular tenga que llamarse siempre hay b cualquier par de puntos que usted le den ahora el detalle aquí es quien es x1 quien es x2 quien es y1 quien es x2 recuerde que en términos generales los puntos son de la forma x coma y ahora este punto seguirá siendo x este y este x y este y eso no va a cambiar el problema es que usted me diga o no el problema no que usted me lo diga no el problema que usted tal vez se puede cuestionar es quien es x1 quien es x2 quien es y1 quien es y2 usted elige yo a este le voy a llamar x1 y a este eso sí y1 no los puedo mezclar no es como que este se llame x1 y este se llama x2 no tiene que seguir la congruencia de esto aparte aquí dije x1 aquí tiene que ser y1 no puede ser y2 y aquí x2 y este otro y2 si usted quisiera y le pone x2 y2 x1 y1 o sea al revés de como yo lo puse no hay ningún problema eso sí tenemos que llegar exactamente a la misma respuesta entonces aquí raíz cuadrada y pondríamos adentro dice que primero x2 1 ese menos que viene después es de fórmula se lo respeto que sigue ahora x1 queda menos 1 ojo acá es al cuadrado eso sí este que está aquí que estoy sombreando este menos es de fórmula es de fórmula el otro menos aparece porque el número en este caso fue negativo más y2 que es 3 el menos de fórmula y en este caso y1 es menos 3 elevado al cuadrado y ahí menos y menos ¿qué significa? 2 entonces sería 1 más 1 al cuadrado y 3 más 3 al cuadrado 1 más 1 seguirá siendo pero 2 pero queda elevado a la 2 3 más ojo que no es 3 por 3 3 más 3 6 elevado a la 2 resolvemos las potencias 2 a la 2 es 2 por 2 que es 4 6 a la 2 que es 6 por 6 36 y en este caso sumamos 4 más 36 raíz de 40 vamos a ver las opciones yo no voy a resolver la raíz al menos de que las opciones perdón vinieran en decimales en este caso vea que quedó exactamente como la obtuve raíz de 40 si las opciones hubiesen sido decimales la pregunta se hubiera podido hacer igual nada más que la pregunta final como está redactada hubiera sido diferente hubiera sido ¿cuál es el valor aproximado de la distancia de A de A o sea hubiera o ¿cuál es la medida aproximada? hubiéramos hecho lo mismo nada más que cuando llegamos a este punto hubiéramos tenido que meter raíz de 40 en la calculadora para saber cuáles son los decimales pero ahí en fuera todo se hubiera hecho exactamente igual ¿estamos claros? ¿alguna pregunta? bueno el que calla otorga ¿verdad? vamos con esta otra esta es de lo mismo pero me dan los puntos ubicados en el plano cartesiano es lo que yo tengo que aprender a leer o que tú les enseñe a leer usted tiene que sacar los puntos porque aquí me piden cuál es la distancia que hay desde el punto C al punto D o sea esta distancia aquí usted tiene que leer los puntos ¿cuál es este puntito de acá? recuerde que primero leo la X me guío en el punto y después leo la Y ¿cuál hubiera sido ese punto? o cuál es mejor dicho menos 3 eso no es un punto todavía le falta gente el 1 no no vea el que está marcado vea el que está marcado yo quiero ese puntito es el punto C de hecho recuerde que un punto recuerde que un punto cualquiera cuando me dan me dan un me dan un plano cartesiano para yo poder leerlo me ubico aquí y me fijo en dirección del eje X cuánto vale en este caso primero menos 3 recuerde que todos los puntos son de la forma X,Y y ahí mismo después leo la Y que en este caso es 3 cuando el punto viene así y viene en líneas punteadas es porque estos mages se relacionan entre sí ¿me explico con ese de ahí chicos? sí ahora bueno ese es el punto C este es el punto D ese punto D es de aquellos puntos que son muy particulares porque son que vea que solo está hacia la derecha o si hubiera estado aquí hacia la izquierda ese punto D cuando está hacia la derecha hacia la izquierda el X vale lo que está indicado ahí que sería 1 vea que este punto no hace como este que se sube o baja en este caso que subía la anterior entonces cuando está ubicado hacia la derecha hacia la izquierda la parte en Y vale cero ¿me explico ahí jóvenes? sí sí y después de eso es reproducir exactamente la misma fórmula nada más que con estos nuevos valores y ahora usted me dice profe ¿y cuál es X1? ¿cuál es Y1? eso vuelvo y repito usted elige a este le voy a poner X1 a este Y1 a este X2 y este Y2 y entonces empezamos ahí dice X2 1 el menos de la fórmula y X1 que es menos 3 elevado a la 2 más dice que es Y2 que es 0 el menos de la fórmula y ahora Y1 vale 3 elevado a la 2 ya sabemos que menos menos nos va a quedar más y 1 más 3 va a ser 4 pero a la 2 ojo con el segundo tengan cuidado ahí 0 menos 3 es menos 3 pero queda entre paréntesis para quedar elevado al cuadrado que recuerde que al fin y al cabo como es un número par lo que tiene arriba el negativo no va a tomar importancia 4 a la 2 pero son 16 que es 4 por 4 en el caso de menos 3 a la 2 es menos 3 por menos 3 menos por menos más y 3 por 3 9 raíz cuadrada de 25 y vea que en este caso ninguna acción está en raíz entonces resolvemos raíz cuadrada de 25 y eso nos da 5 ¿alguna pregunta? no ok ejercicio 17 de tarea si alguno no bajó el examen porque se los pasé limpio no se preocupe ahora se los paso cuando terminemos la clase momento ejercicio 17 de tarea ejercicio 18 también de tarea y aquí vamos a hacer el 19 dice así dice un ángulo cita 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 es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo y el seno de cita es 40 sobre 41 entonces se cumple que aquí lo más sensato es hacer el dibujo de un triángulo rectángulo vea que a mí me dieron que seno de cita es ese 40 sobre 41 cuando a mí me hablan de seno coseno tangente usted sabe que estamos hablando de triángulo rectángulo este es un ángulo de 90 grados ahora viene la pregunta del milenio ¿dónde ubico a cita? si lo ubico aquí o lo ubico aquí ubíquelo donde lee a la gana porque realmente no importa si yo lo voy a ubicar abajo si alguien me dice profe yo lo quiero ubicar arriba ¿pasa algo? no la interpretación tiene que ser exactamente la misma eso sí el resultado final me refiero tengo que seno de cita es 40 sobre 41 que eso es numéricamente hablando ahora bien mi pregunta es la siguiente en términos generales para cualquier ejercicio ¿cómo se definía seno? ¿quién sobre quién? opuesto cateto opuesto con hipotenusa cateto opuesto muy bien cateto opuesto sobre hipotenusa que aquí voy a abreviar recuerde que la hipotenusa es la más fácil de ubicar porque siempre es el ángulo que está frente el lado que está frente al ángulo de 90 grados entonces aquí estaría 41 el cateto opuesto usted se ubica en el ángulo donde lo ubicó y es el lado que tenga de frente en este caso aquí estaría el 40 ¿estamos bien ubicados ahí? sí ¿qué nos está haciendo falta chicos? ¿qué nos está respecto a los lados ¿cuál es el lado que nos está haciendo falta? el adyacente el adyacente muy bien como yo no tengo medidas de ángulo solo sé que se llama cita este ángulo este lado que lo voy a sombrear con otro color este lado le vamos a poner X pero es un vamos a ver olvidémonos de los triángulos del ángulo porque esto es el cateto en general cuando yo quiero averiguar el cateto cuando yo quiero averiguar el cateto agarro esas dos medidas que tengo ahí pero era un orden más específico ¿quién tenía que ir de primero elevado al cuadrado? cuando no exactamente no puede ir el cateto después sigue el cateto pero ¿cuál era la otra diferencia? ¿y por qué queda separado? por un menos correcto cuando ya ando buscando cateto este sí tiene que quedar separado por un menos y el primero siempre tiene que ser la hipotenusa que suelvan eso y me avisan cuánto les da ¿no? 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 ¿Nueve? ¿Nueve? Nueve. Este cateto mide nueve. Vea que me hablan de coseno y de tangente. Vamos a ver. ¿Coseno cómo se definía? ¿Quién sobre quién? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y con los datos que tenemos, ¿cuál sería? ¿Cómo quedaría coseno entonces? Nueve sobre cuarenta y uno. ¿Tengo eso como opción? Sí. Entonces ya no se mate. Es la opción B. Nada más por vara. ¿Cómo hubiera quedado tangente? Nada más por vara. Cuarenta sobre nueve. Porque tangente, ¿cómo se define? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien. Que recuerde que el opuesto es el que está al frente. Cuarenta, como lo dijo T. Y el cateto adyacente donde descansa el ángulo, por decirlo de alguna manera. Cuarenta sobre nueve. Vea que en este caso la opción de tangente no estaba para nosotros. Pero la hice para que se acuerden. ¿Estamos bien jóvenes? Sí. Ok, bueno. Ya para no volverlos más, porque ya van a ser las ocho. Aquí está el ejercicio 20 para que lo hagan ustedes. Entonces, el 21 también. El 22 me lo dejan a mí. Y vamos a dejar los que le encantan a T. Y aquí, los de ángulos de elevación y de presión. Depresión les va a dar a ellas. Como tarea. Entonces, ahorita que terminemos la clase, yo les paso este documento. Y ahí va. Lo que tenga T es lo que van a traer hecho de tarea. ¿Estamos de acuerdo jóvenes? Correcto, correcto. Sí, profesor. Ok. Por hoy terminamos. Nos reunimos la otra semana. La otra semana sí puede ser más tempranito. A las cuatro de la mañana. No, mentira. A las seis. Bueno. Erika, usted tiene que trabajar. El jueves, no. ¿Puede a las seis en punto? ¿O necesita un tiempito más para llegar a casa? No, por mí está bien. Ok, entonces. Ya dinero usted. ¿Puede que usted es el otro que trabaja fuera de casa? Yo hago lo posible, profe. Pasar a las seis. Ok. Bueno. Cualquier cosa. Si pasa algún inconveniente, me avisa. Con Kim y con Tere. Pues ellas están en casa trabajando. Pero no creo. No hay ningún problema. Empezar a las seis. No, no hay problema. No, profe. ¿Y Pau? Sí, sí puedo a las seis, profe. ¿Y la enana? Bueno, la enana no tiene micrófono, por lo que veo. Isa. Bueno. Ahí, Isa, cualquier cosa que nos avise si pasa algo. Pero nos vemos. Escuchamos la otra semana. Entonces, ahorita que termine la clase, les paso el documento. Y subo de una vez estas clases a YouTube. Entonces, nos estamos hablando, chicos. Cuídense mucho. Bueno. Chao, profe. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches.